Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de depuración renal. Esa falta de depuración renal, o sea, falta de limpieza en los riñones. Limpieza interior, desde luego, que tiene que ver con que nuestros riñones ya están muy trabajados. Necesitamos refrescarlos, enjuagarlos, y desde luego que funcionen otra vez con mucha energía, con mucha actitud, digamos. Porque la verdad es que a veces esos riñones están bastante cansados, bastante agobiados. Y sí, empiezan a mostrar fallas. Los riñones, a pesar de que son dos órganos del tamaño de un puño, pues tienen muchas funciones, y sobre todo muy importantes. Algunas, vamos a citarlas, como filtrar la sangre, punto muy importante. También eliminar los desechos del organismo, también muy importante. Pero además produce hormonas. Y esas hormonas son para el buen funcionamiento del organismo. Entonces, pues tenemos que estar al pendiente, ¿no? De que las hormonas que se están generando, y que es para coordinar algunas funciones del cuerpo, pues se sigan, ¿verdad? Promoviendo. De lo contrario puede haber fallas. Entonces, nuestros organismos, pues están cargados de toxinas, muchas de las veces. Eso tiene que ver con las sustancias químicas que hay en algunos alimentos, en el aire, incluso en los productos de higiene y limpieza, o en el agua. Bueno, tiene que ver también con el entorno, y con lo que ingerimos, con lo que respiramos. Entonces, es entendible que nuestros organismos están bastante cargados de toxinas. Con el paso del tiempo, estas toxinas se van acumulando. Y cuando ya se acumulan, pueden ocasionar molestias o bien enfermedades. Bien, los riñones se encargan de limpiar estas sustancias y evacuarlas a través de la orina. De manera regular, de alguna manera, decimos, está resuelto. Pero no todo. Porque de pronto, pues, se sobrecargan, se debilitan, sí, les faltan nutrientes o vitamutrientes que requiere, pues, para tomar de ellos su fuerza. Y de pronto, la alimentación es incorrecta, es impropia o deficiente y, por lo tanto, también afecta, al igual que a otros órganos, también afecta a los riñones. Entonces, lo ideal es ayudarles, ¿no?, en la función depurativa, en la función de limpieza. Claro, hacen limpieza orgánica de nuestro cuerpo, pero a ellos mismos habrá que ayudarles a que se limpien, porque es lo que está pasando, ¿no? Que muchas de las veces pensamos que un órgano depurador o un órgano que limpia el organismo no necesita que se le esté ayudando para que él mismo haga su depuración. Y, sin embargo, pues, habrá que contemplar esta situación en la cual los mismos riñones necesitan ayuda, porque, pues, están muy congestionados, están saturados, ¿no?, de tóxicos, de sedimentos. Bueno, incluso hay piedras que se están formando ahí y, pues, eso afecta, eso irrita, eso inflama a los riñones y provoca, pues, dolores. Sabemos que es un órgano depurador. Bueno, este sistema es depurador, al igual que el hígado, el intestino, la piel, los pulmones. Depuran, ¿no?, limpian el organismo. Entonces, es muy importante depurar, en este caso vamos a platicar, a esos órganos depuradores sí tenemos que depurarlos. Bien, vamos a hacerlo primero con los riñones, porque esto nos permite tener una buena calidad de vida. Y también buena salud. Claro, tenemos que siempre invocar la alimentación equilibrada, saludable. Pero también hay que utilizar algunas plantas. Nos hemos alejado mucho de la naturaleza. Antiguamente, pues, había alimentos que contenían plantas, raíces, flores, en fin. Pero hoy en día la alimentación es muy industrializada y, por lo tanto, nos alejamos de esos beneficios que nos daban las plantas. En este caso, pues, depuradores de nuestros riñones, de nuestros órganos de limpieza. ¿Cómo podemos saber si necesitamos una limpieza de riñones o una depuración de riñones? Bueno, método exacto no hay, pero nos guiamos por los síntomas. Porque la persona va a experimentar con frecuencia. Retención de líquidos. Sí. Lo notamos porque hay aumento de volumen en las manos, en los pies. Decimos hacer retención de líquidos porque está hinchado, tumefacto, no sé, un tobillo, un talón. Se forman bolsas en la parte baja de los ojos. Bueno, hay retención. Se nota leguas, no hay problema. Lo identificamos. Tenemos el antecedente. Pero, ¿qué más podemos nosotros notar cuando ya los riñones están trabajando con dificultad? Bueno, puede ser que, aparte de esto, continuamente estemos teniendo infecciones. Infecciones, infecciones renales, sí, claro, también. Porque, pues, no se puede defender bien nuestro riñón. ¿Por qué razón? Porque está muy agobiado, ¿no? Tratando de depurar, pues, todo el organismo, la parte que le corresponde. Sin embargo, digamos, no le damos tiempo para que él mismo se depure. No le damos las ayudas que necesita para que pueda efectuar su limpieza. Pero, bueno, vamos a cambiar esta manera de dejar las cosas al abandono, ¿no? Para después. Y vamos a ver que cuando la persona tiene ya demasiado trabajo renal, o sea, le está afectando porque los riñones ya no están a plenitud realizando sus actividades, funciones, pues, hay que notar que hay también muchas infecciones. Pues, continuamente hay infecciones renales. La gente dice, me acabo de atender de una infección y ya pesqué otra. Nuevamente. Lo vuelvo a hacer de atenderme, de resolver y otra vez. Sí, es que si no hay depuración, es entendible que toda esa sustancia morbosa, ¿no? Sucia, pues, le agrada a los microbios, ¿no? Ese tipo de material que no se ha desechado porque está trincado, está estacionado en algunas partes de nuestros riñones. Entonces, pues, es lo que apetece como golosina los gérmenes y, por lo tanto, como que los estamos llamando, los estamos dando las facilidades para que se propaguen, para que colonicen más rápido. Por lo tanto, pues, utilizamos algún recurso, nos limpiamos de esos gérmenes, pero, pues, vuelven a aparecer. Entonces, sencillamente, no los exterminamos bien o, tal vez, les guste que nuestros riñones estén sucios y, por lo tanto, ahí se acantonan, ahí se presentan y ahí prosperan. Lo cual, pues, es en afectación nuestra, ¿no? Bien, entonces, la limpieza consiste básicamente en tomar líquidos, claro, en especial agua. O sea, no estamos tomando líquidos, se presenta el problema renal y necesitamos utilizar, aparte del agua, otros recursos, nuestras plantas. Y así es como hacemos los cocimientos. Así nos hidratamos o nos rehidratamos cuando estamos deshidratados, pero también utilizamos los activos de las plantas, que son las funciones que requerimos para que no haya infección, para que haya limpieza. Sí, es lo que se requiere. Entonces, es cuando hacemos nuestras fórmulas para favorecer, ¿qué? La eliminación de las toxinas y de los desperdicios que están afectando la salud de nuestros riñones. Entonces, hay que elaborar siempre nuestras fórmulas para que se considere que actividades terapéuticas que vamos a tomar de las plantas vamos a requerir. Para obtener buenos resultados, claro, pues no hay que tomar, digamos, refrescos de cola. Bueno, de ningún refresco, porque pues no tiene beneficio nutricional. Algunos estimulantes, algunos fármacos que son sin prescripción, pues habrá también que, pues no utilizarlos, porque agreden bastante. Y sobre todo, pues, si no lo necesita más para que tenga tranquilidad de que algo está tomando, algo está haciendo por usted. Pero la verdad, son de empleo muy delicado, tenga mucho cuidado. Bien, así también podemos promover cuando tenemos una limpieza renal, que no se formen las piedras o los cálculos renales, porque pues se forman de material. Entonces, si hay mucho material semisólido o aglutinado, cuando nos damos cuenta ya se hizo ahí una piedra de algún material que está excedente precisamente en el área renal. Entonces, lo mejor es que estén siempre limpios los riñones, frescos, para que la persona se sienta a gusto, se sienta muy ligera. Bueno, ¿cuáles son las señales de que los riñones no están trabajando bien? Bueno, vamos a sentir, primero que nada, muy cansados, muy agotados. Entonces, claro, no están funcionando bien los riñones, nuestra sangre empieza a no limpiarse. Acuérdense que es la función que tienen los riñones, entre otras cosas, estar limpiando la sangre de sustancias que no son útiles. O sea, una limpieza de manera adecuada. Cuando me siento cansado es porque esta limpieza, pues, no se está realizando apropiadamente. Y entonces se va a producir una reducción de los glóbulos rojos, debido a que la producción de hormonas está disminuyendo también. Eso hace que yo me encuentre muy vulnerable y puedo sufrir algún tipo de anemia. Para empezar, hay una reducción de producción de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a pasar con la oxigenación? Va a ser muy deficiente. Entonces, vamos a disponer de una menor cantidad de oxígeno y eso nos resta vitalidad, nos resta energía y nos vamos a sentir, pues, bastante cansados. Vamos a percibir exactamente eso que les narro, que vamos a tener y percibir falta de energía. Y a veces no sabemos cómo determinar de dónde, pues, está sucediendo eso. Y es por esta razón de que los riñones no están trabajando bien. Ahora, también sabemos de que se puede presentar algún problema en la piel. Cuando los riñones están afectados, están cansados, que están funcionando mal, pues, nuestra piel también comenzará a verse afectada. Van a empezar a aparecer picores, ¿no?, determinados sarpullidos. Y a veces eso lo confundimos con una alergia y, ¿no?, resulta que es un problema renal de mucho agotamiento ya de la función renal. ¿Y por qué se va a ver afectada nuestra piel por el mal funcionamiento de los riñones? Bueno, porque entonces ya no estamos liberando toxinas, o sea, no las estamos eliminando del cuerpo. Y también, asimismo, los desechos orgánicos o metabólicos, los que de por sí se producen por el funcionamiento normal de las células, pues, también esos desechos nos están extrayendo. Llegan a auxilio a nuestra piel, pero ¿en qué forma? Pues, en forma de sarpullidos, de granitos, de imperfecciones, que después utilizamos algún cosmético, pero no es la solución. La solución es atender el ARNA prontamente, porque está muy cansado este tipo de sistema, que es el que depura, el que limpia y tiene su propio trabajo que no está haciendo, por lo mismo de que está, pues, bastante saturado de trabajo. También vamos a tener problemas en nuestros hábitos para acudir al sanitario, acudir al baño, porque si los riñones no están funcionando bien, nos vamos a dar cuenta que nuestras micciones, o sea, ir al baño a orinar, pues, van aumentando nuestras visitas bastante, incluso durante la noche, a tal grado que, a veces, pues, no descansamos, porque estamos con la necesidad de estarnos levantando, ir al baño, regresar, tratar de conciliar el sueño, volver a ir, y bueno, se rompe la rutina del sueño, y por lo tanto, la persona, pues, igual amanece bastante cansada por lo mismo. También, pues, hay que prestarle atención a la calidad de la orina, porque a veces es espumosa. Eso está indicando que los riñones no están funcionando bien. Entonces, pues, está espumosa, pues, hay escape de proteína. Quiere decir que tenemos que buscar que funcionen bien, de lo contrario, va a haber más atrofia, más daño. De igual manera, ¿no? Bueno, si empezamos a sufrir infecciones de orina, bastante frecuentes, pues, no es una simple infección, sino es una serie continuada de infecciones que hay que frenar, hay que tapar, y hay que dejar que ya nuestros riñones se recuperen, porque ya están bastante agredidos con este tipo de infecciones, que siempre le van a causar algún daño. También puede ser problemas cuando la mujer, hablamos de las mujercitas, puede tener problemas con la menstruación, cuando está mal de la función renal. Entonces, va a tener, pues, periodos menstruales irregulares. En eso se distingue, en eso se nota. O sea, de repente, pues, el periodo no acude o se extiende demasiado, más de lo debido. Es que los riñones funcionan mal. Entonces, como produce hormonas este sistema, los riñones, pues, las hormonas se van a desequilibrar. Y eso provoca alteraciones, incluso, con la menstruación. Eso también nos ayuda para saber que algo anda mal cuando la persona tiene menstruaciones irregulares. También, pues, puede aparecer dolor de cabeza, dolor de músculos, porque el cuerpo no se está limpiando, entonces está intoxicado. Pueden aparecer dolores de cabeza inusuales, pueden aparecer dolores musculares, por ejemplo, pueden aparecer los calambres. Esto ocurre porque los niveles de calcio y fósforo, pues, ya se elevaron o están muy bajos. Hay una alteración en la cantidad de minerales. Los riñones están funcionando mal. Generalmente, las concentraciones están muy bajas. En muchas ocasiones esto puede ocurrir y puede provocar que, pues, tengamos retención de líquidos. Y así es como nos damos cuenta de que nuestros riñones necesitan algún auxilio. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de cómo atender una depuración. O sea, saber cuándo nos hace falta, ¿no? Una limpieza renal. Y, bueno, hay que guiarnos por los síntomas. Entonces, será mejor antes, ¿no? Periódicamente ir determinando cada cuándo vamos a hacernos una limpieza renal, por lo menos al año, ¿no? Y, bueno, decíamos que aparecen dolores musculares, aparecen dolores de cabeza. Es que el cuerpo no se está limpiando, entonces, digamos, está intoxicado. Es por eso de que, de manera inusual, pues, me duelen los músculos, me duele la cabeza, me dan calambres. Tiene que ver con la falta de minerales, que están los niveles bastante bajos. Lo mismo, ¿no? No están seleccionando bien los elementos de desecho. Y, bueno, pues, las cinco reacciones van a repercutir en el estado de salud de la persona. Entonces, el estarnos depurando también nos va a servir para que estemos prevenidos o tengamos las medidas de prevención para que no se formen nuevos cálculos renales, porque algunas personas ya están padeciendo cálculos renales. Continuamente, ¿no? O sea, a veces dicen, bueno, voy y me opero mis cálculos renales. Se los vuelven a formar. Bueno, no podemos estar acudiendo a cirugía cada vez que se me forman nuevos cálculos o no puedo tener la esperanza de que ya, una vez que me quité los cálculos, ya no van a aparecer más, ¿no? Resulta que vuelven a aparecer por lo mismo de que no hemos cambiado esta situación en la cual se refiere de que necesitan limpieza los mismos riñones. Hay un cólico nefrítico que es muy intenso. Definitivamente es un dolor tenaz, fuerte, postrante. Ese cólico nefrítico, o sea, dolor en los riñones. Claro, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros recursos, nuestras plantas, para evitar inflamaciones, porque a veces sí tenemos inflamación renal, pero al mismo tiempo estamos padeciendo de inflamación en las rodillas. De retención de líquidos, pues, duele, ¿no? Inquieta, molesta. Los edemas, que le llamamos, cuando ya la situación es más comprometida, o sea, la retención de líquidos es muy visible, que incluso ya tiene días, y sabemos que una inflamación, estancamiento de líquidos no puede durar mucho tiempo porque se descompone, ¿verdad? O sea, puede generar una infección bastante severa. Mejor hay que hacer que todo circule nuevamente, que todo vaya a su lugar, a su sitio. O sea, que no haya estancamiento de ninguna especie, de ninguna índole, porque nos va a preocupar, porque hay consecuencia, ¿no? También la fatiga, el cansancio, pues, lo estamos padeciendo. Sí, es que los riñones están relacionados con nuestros niveles de energía. Entonces, necesitamos depurar. Eso mejora la energía que vamos a percibir, que vamos a lucir. No solamente en lo que se refiere a cómo nos sentimos hoy, fatigado, o cómo nos sentimos hoy, cómo nos estamos externando. Pues, a veces, hacemos la lucha de lucir bien, ¿no? Pero se recurre al maquillaje, a cosas, ¿no? Para que no me vea tan demacarado, porque tengo un sufrimiento con mis riñones. Me están molestando bastante. Estoy incluso con el aspecto de mi piel como cenizo, ¿no? Por la razón de que, pues, no me veo radiante. Sí, es que así como nos vemos por fuera, igual, así, si pudiéramos observar y mirar, veríamos que nuestros órganos internos, ese aspecto tienen. Les falta tener más tonicidad, ¿no? Más fuerza, más actividad. Y eso, pues, significa que hay que depurar, hay que limpiar para que todo funcione bien. Si las máquinas mecánicas se tienen que estar limpiando continuamente, imagínense las máquinas biológicas, o sea, los órganos como los riñones, también necesitan limpieza. Se van llenando de sedimentos, de sustancias tóxicas que el cuerpo ahí retiene un poco, pensando de hacerse más adelante de esas sustancias, pero resulta que consumimos o respiramos o permitimos que entren más, no es cosa de nunca acabar. Entonces, hay que darle un alto, ya no intoxicando nuestro organismo, nuestros riñones, y depurar, limpiar bastante bien. Bueno, que nos platique con qué recursos podemos nosotros hacer esta depuración que se requiere cuando ya los síntomas están siendo bastante molestos. Está con nosotros Inue. Adelante, platícanos. Con mucho gusto, Rodrigo, lo hacemos. Hay una planta que se puede encontrar de manera muy regular en la botica, es decir, en la oficina del especialista en cuidados de la salud, que ya tiene usos medicinales bien reconocidos, principalmente en problemas, precisamente con los riñones, con las vías urinarias. Una planta depuradora por excelencia, muy nutritiva, y que es la caña de azúcar raíz, es la raíz, es la parte que se utiliza. Y cuando utilizamos la raíz de una planta, estamos utilizando, por ejemplo, sus minerales, algo muy importante para personas con problemas musculares, problemas articulares, cuando se presenta, por ejemplo, un dolor de brazos, dolor de espalda, dolor de cuello, ¿verdad? O hay dolores en rodillas, en la cadera, calambres frecuentes. Esos son signos de que pudiera estar haciendo falta mineral en el cuerpo. Y lo podemos obtener de las raíces, precisamente, de la raíz de la caña de azúcar. Y entonces aprovechamos esos efectos, que limpia, que depura perfectamente las vías urinarias, que ayudan no nada más a este líquido en las vías urinarias, también ayuda a otros líquidos, a la sangre, es una excelente depuradora sanguínea. Y se utiliza mucho para combatir anemia, ¿verdad? Para estimular la circulación y así evitar que la persona esté reteniendo líquidos y que tenga una sangre muy intoxicada. También se utiliza, ¿para qué otro líquido? Líquido biliar. La persona que retiene mucha bilis, esa persona con cálculos en vesícula biliar, con lodo biliar, que son dolores muy intensos, que la persona sufre también de trastornos digestivos, porque el líquido biliar se utiliza para la digestión. Al no estar disponible de manera adecuada, pues sí, la persona sufre de estreñimiento, sufre de diarreas. Bueno, la raíz de caña de azúcar también tiene esa actividad para combatir el estreñimiento. Y la causa, ¿verdad? La razón de esto es que atiende las glándulas que participan en la digestión, atiende al hígado, atiende a la vesícula biliar, atiende todos los órganos que participan para que usted goce de una digestión correcta, rápida, que no haya inflamación, no haya estreñimiento, no haya eructos frecuentes, no haya malestar, ¿verdad? Y bueno, al aportar minerales, estamos también retrasando la aparición de osteoporosis, de osteopenia, la descalcificación de los huesos, que si en una persona de edad avanzada, son problemas frecuentes, más en mujeres, en etapa de la menopausia, o mujeres que ya no cuentan con la matriz, ¿verdad? Se le retiraron la matriz por una u otra razón. Las estadísticas es lo que nos dicen mujeres que se someten a una histerectomía, tienen un riesgo mayor de descalcificarse. ¿Para qué nos tenemos que esperar a ese diagnóstico? Si ya sabemos que por la edad, la disminución de las hormonas, o porque se tuvo muchos hijos, se tuvo trabajos pesados también, por ejemplo, en el varón, ya de una vez debemos de tomar de manera preventiva minerales, debemos de tomar la raíz de caña de azúcar, y aprovechamos todos sus beneficios, por ejemplo, en la medicina ayurvédica, es reconocida la raíz de caña de azúcar para tonificar bronquios, es una planta pectoral, para estos momentos de temperaturas muy bajas, clima irregular, muy cambiante, tenemos que dar fuerza al sistema respiratorio, aumentar la actividad del sistema inmunológico, así atender también una tos, una frialdad, lo logramos todo con la raíz de caña de azúcar. Es un tónico cardíaco, ¿verdad? La persona con un corazón débil, corazón crecido por problema de la hipertensión, que no se controlaba, la persona con insuficiencia circulatoria, que tiene riesgo de un infarto, o quien ya sufrió un infarto y quiere proteger al corazón, aporta resistencia, depurar la sangre, que sea de buena calidad, entonces utilizamos raíz de caña de azúcar. Una excelente opción como depuradora también, fíjese, ya de los riñones, de la vesícula, pero también de la piel. Es una planta muy utilizada cuando la persona sufre de dermatitis, que muchas de las ocasiones nos dicen, es una dermatitis atípica, ¿verdad? Es una dermatitis que no se identifica a una causa, pues bien definida, pero la persona sí, tiene sus granitos, tiene ese enrojecimiento, inflamación de la piel, mucha comezón. Puede preparar un cocimiento de raíz de caña de azúcar, y sí, hay que tomarlo, pero también podemos hacer baños lavados, ¿verdad? Baños de cuerpo completo, lavar la zona, poner un fomento, para que esa dermatitis vaya cediendo, para regenerar la piel, es muy importante. Elimina bacterias, es una planta que tiene esa actividad antibacteriana, entonces vamos a asegurarnos de que se limpia, que se desinflama, se cicatriza. Muchas personas lo utilizan en casos no tan agravados, por ejemplo, un problema de acné, ¿verdad? Un granito, un forúnculo, podemos utilizar fomentos de raíz de caña de azúcar para que esa piel vaya mejorando bastante, y sobre todo recuerde que un cuerpo depurado, un cuerpo limpio, pues trabaja como una máquina bien aceitada, trabaja al 100%, entonces tenemos que utilizar la raíz de caña de azúcar para limpiar perfectamente vías urinarias y todo nuestro cuerpo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Les recuerdo que para que le llegue pronto, más fácil por correo electrónico, entonces se nos facilita, ¿no? Que una vez que ya terminamos de elaborar la fórmula, se la mandemos al correo electrónico, o a través del correo electrónico que usted nos indique. Entonces, sí, proporciónenos uno. Entonces, de esta manera, pues así, todo se hace más rápido, más fácil. Bien, les recuerdo que este programa se repite en la noche, a través de internet a las 9 de la noche. Les doy la página para que te quieran sintonizar. La dirección es la siguiente, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, nosotros elaboramos una fórmula aquí, en el transcurso del programa. Esa fórmula, si le interesa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible, la pueda consultar. De esta manera también, si usted quiere reenviar esa fórmula a alguien que vea usted que la necesite, lo puede hacer a través del sistema, ¿no? Enviar a un amigo. O bien, si usted quiere adquirir la fórmula, lo puede hacer a través de la tienda en línea, para que le llegue hasta las puestas de su hogar, aprovechando que el envío no cuesta, es gratuito el envío, entonces puede hacerlo a través de la página. Ahora bien, le voy a dar la página. Es diferente a la otra. La otra es para programas de radio, pero para hacer las funciones que le acabo de citar. La página es esta otra. Anote usted, por favor, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, para comunicarse también con nosotros, lo podemos hacer a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. Para comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel. Ahora, para comunicarse por Facebook, el ángel de tu salud, México. Bien, son los teléfonos. Ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbolaria en la Avenida México-Tenochtitlan. Bueno, antes era la Puente del Marado. Hoy es Avenida México-Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204. Segundo piso, despacho 204, con la tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro y de algo metro de revolución. Le doy el número telefónico para que lo anote, para informes. 55 57 03 09 43. 55 57 03 09 43. Línea de ayuda herbolaria. Esta es para que usted llame, si no puede salir de casa, se entiende. Y bueno, le pueden hacer su fórmula directamente vía telefónica para usted y para los suyos. Incluso enviarle producto. Sí, aprovechando que el envío es gratis. Para usted llamar a este teléfono, sin compromiso alguno, y le elaboran sus fórmulas, o le envían el producto, o le envían la fórmula directamente hasta las puertas de su hogar. Pausa anotando el número telefónico. 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, ahora tienda autorizada en cerca de la Iglesia de la Soledad, allá en la Merced, allá en el centro. La dirección. Calle Soledad número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre la avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón, y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. El teléfono anotamos. 55 91 35 92 93. 55 91 35 92 93. Está abierto de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, el metro que queda cerca al metro Candelaria. En Tlanepantla, Centro de Asesoría Volaria en Tlanepantla, Estado de México. Calle Zahuatlán número 224, primer piso ahí en Tlanepantla. A media cuadra del Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza. A una cuadra de Bodega Horrera. El teléfono vamos anotando para pedir informes. 55 55 65 72 47. 55 55 65 72 47. Tienda en Cuaditlán de Romero Rubio, Estado de México. Dirección. Mariano Escobedo número 209. Mariano Escobedo número 209. Colonial Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuaditlán. Anotamos el número telefónico. 55 58 72 31 10. 55 58 72 31 10. Bueno, son las direcciones de nuestros patrocinadores y teléfonos. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula utilizando, claro, las plantas que el día de hoy estuvimos ponderando como es la raíz de la caña de azúcar. Bueno, pues es cuando ya nos falta la depuración renal, cuando tenemos que utilizar esta fórmula, que es lo que va a presentarse como síntomas y signos. Vamos a citarlos, ¿no? Retención de líquidos y edemas. Infecciones o enfermedades como la diabetes. Puede haber diabetes. Tipo 2. Cuando uno se siente ya muy cansado, cuando ya aparecen en la piel picores, ¿no? Determinados zarpullidos. A veces solo confundimos con alergia, pero no. Es parte de la intoxicación que ya se está dejando avanzada en el organismo. Las micciones o hacia ir al baño van en aumento. Se sufre de infecciones de orina muy frecuentes. Los periodos menstruales en las mujeres son irregulares. Pueden aparecer dolores de cabeza y dolores musculares muy intensos. Incluso calambres, ¿eh? Hay cólicos nefríticos. Ese cólico, ese dolor que le da, pues, en los riñones, parte media de la espalda. Donde están ubicados, ahí se percibe un dolor bastante intenso que se llama cólico nefrítico. También hay dolores causados por la inflamación. Incluso hay dolores por la inflamación de rodillas. Bien, hagamos la fórmula ya. Lleva lo siguiente. Vamos anotando raíz de caña de azúcar. Lágrimas de San Pedro. Salsamora hojas. Nogal de Castilla. Nopal raíz. Alpiste canadiense. Nuevamente. Raíz de caña de azúcar. Lágrimas de San Pedro. Salsamora hojas. Nogal de Castilla hojas. Raíz de nopal. Alpiste canadiense. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua a 10 minutos de hervor. Se toma con agua de uso. Ahora las cápsulas que vamos a emplear son las siguientes. Bechú con fenilalanina. Así es. Bien, la combinación de bechú con fenilalanina. Abrojo amarillo. Brami con leucina. Cetona de frambuesa con vitamina B3. Menciono otra vez. Bechú con fenilalanina. Abrojo amarillo. Brami con leucina. Cetona de frambuesa con vitamina B3. Bien, de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento del día que se puede tomar solo o se puede tomar como coadyuvante de la fórmula para una limpieza renal eficiente hasta sacamos piedras, lodo, arenillas, todo eso con elixir que contiene chanca piedra y rábano negro. Chanca piedra y rábano negro. La clave 1815. Clave 1815. No se lo olvide. Elixir de chanca piedra con rábano negro. Se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día levantarse un vasito dosificador antes de acostarse otro vasito dosificador diariamente. Bueno, ya tenemos la fórmula completa. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman en vía telefónica. Lo hacemos con gusto e iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Delia Laguna. A tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Este, le quería una fórmula para, porque tengo cáncer de endometrio. ¿De endometrio? Ajá. Bueno, pues trabajamos en eso, claro que sí, con gusto. Y también un tumor al lado del recto. Bueno, vamos anotando todo eso para buscar la fórmula apropiada. Ajá. ¿Qué más? Este, me retiraron la matriz en mayo. Sí. Ajá, pero yo de todas formas sigo sintiendo, me da dolor en el estómago. Sí. Y más cuando a veces me pongo así nerviosa, me da ese dolor, ese dolor, pero no interno, lo siento como nada más como, así como por encima, no, no tan profundo. a veces me inflamo, me inflamo, cuando como algo, así me inflamo y la comida la he dejado mucho, he perdido mucho peso. Sí. Ajá. Sí, nada más. Tengo 51 años. ¿Cuánto pesas? 43 kilos. Sí, si has bajado, ¿no? Estaba 58, ajá. ¿Y tu estatura? 1,52. Bueno, vamos a ver tu fórmula. Ajá. Vamos a buscar las plantas apropiadas para esa acción terapéutica que necesitamos de antitumoral. Ajá. Bueno, con gusto. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. En este caso, utilizamos té chichimeca, té triqui, tajibo, claro, no puede faltar, palo de zopilote, raíz de huizache, noni morinda, bueno, te digo, tal vez tu fórmula, té chichimeca, té triqui, tajibo, palo de zopilote, huizache, noni morinda. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso continuamente, hay que estarlo tomando. Cápsulas, vamos haciendo la relación. Utilizamos ginseng del sur. Iscate también. Hace mucha falta. Vamos a utilizar también gurma, levadura de cerveza. Entonces, la fórmula consta de ginseng del sur, iscate, gurma, levadura de cerveza. Bien, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Soy Rosa María Carrillo. Rosa María Carrillo. Carrillo, Hernández Cortés, señor. Sí, a la orden. Dime, ¿en qué te ayudo? Mire, hace como tres años me detecté una bolita en el seno, el derecho. Y lo dejé pasar porque tenía trabajo, tenía niños que sacar adelante. Entonces, así me dejé. Sí, entiendo. Y el seno se me fue así como secando, secando, doctor, pero la carne está dura, dura, así como un hueso. Lo que se me fue secando se me hizo duro. Entonces, pues no, nunca sentí dolor ni nada, doctor. Yo seguí así y ahora que ya se fueron mis muchachos pues me empecé a sentir ya mal ya después de tres, cuatro años. Ya me sentí mal, doctor. Entonces ya fui y me hicieron varios estudios allá en la raza y me dijeron que tenía cáncer, doctor. Entonces me dijeron todo lo que me iban a hacer porque yo en los pulmones, el pulmón del lado derecho es que tengo la mamá mal, este me duele mucho, pero luego se me pasó el dolor al otro pulmón. Entonces fue cuando, pues con su medicamento de ellos, porque primero me dieron medicamento y después ya me dijeron que era cáncer, doctor. bueno, hay que ayudar y combatir. Yo tuve este, yo tuve este, el ese COVID y de ahí me quedaron como bolas, granos en la cabeza, doctor. Discúlpeme. Ah, también hay que atenderlos. Sí, tengo unas bolas así como granos en la cabeza, doctor. Cuando yo me los rascaba como que se me extendían más en la cabeza. Entonces ya no me quedaron como tres porque me curé los demás así con agua oxigenada y varias cosas. Pero de los tres que me quedaron media cabeza me duele, doctor. Y entonces el granos son unos granos que me, así como bolitas que me están aumentando, creciendo así, están viéndose al otro seno. Entonces yo tengo, pues, no sé, doctor, me dijeron que cuando me iban a hacer, me dijeron los estudios que me iba, o sea, ya el tratamiento que me iban a empezar a hacer. Sí. Que me iban a poner en los pulmones un líquido que yo sentía que me iba a ahogar, que se me iba a ir la respiración, pero que no pasaba nada y que tenía que ir con alguien. Yo la verdad siempre ando sola, doctor. y este... Bueno, hay que hacer un tratamiento entonces. Me dio mucho miedo, doctor, eso. Sí, te entiendo, completamente te entiendo. Bueno, hay que hacer el tratamiento entonces para que no lo dejemos así. Siempre hay que hacer la lucha, siempre aparece algo que nos libra de lo que nos estaba afligiendo y ese puede ser un milagro, ¿verdad? Siempre y cuando lo busquemos, si no, no aparece. Bueno, vamos a ver la fórmula entonces. Seguramente te va a ir bastante bien con ella. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos iscate, bálsamo del Perú, palo mulato, fenogreco, hipérico. lacandón, Y vamos a utilizar también de lacandón. Correcto, entonces lo digo de nuevo para que estemos seguros. Utilizamos iscate, bálsamo del Perú, palo mulato, fenogreco, hipérico, lacandón. mezclamos las plantas juntas por parte iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, claro. Bueno, pues ahora vamos a utilizar suplementos, cápsulas para apoyar el tratamiento bien. Bueno, vamos anotando lo siguiente. Utilizamos noni morinda, utilizamos propóleo, utilizamos también astrágano, y vamos a utilizar licopeno. Entonces fue lo siguiente, noni morinda, propóleo, astrágano, licopeno. De estas cápsulas, pues una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Bien, una frase de Carolina Ross. Así como hay personas tóxicas, también hay personas medicinales que llegan y te sanan el alma. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.